A ver, ya ingreso, Carlitos. Buenas tardes. A ver, ¿nos escuchas? Sí. Sí, tú normal escuchas, ¿no, Carlitos? A ver, tú. A ver. Creo que no nos escucha. Sí. A ver. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Hola, Carlitos, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. A ver, vamos a empezar, ya. Ok, acá está. Nos habíamos quedado en la clase pasada en operaciones con fracciones, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a practicar más el tema de multiplicación y división, ¿ok? Ya. Ya, ok. Este tema de multiplicación y división, ¿ya? Voy a abrir un jumpboard, espérame. Ah. Ajá. Ah. Un jumpboard, jumpboard, jumpboard. Listo. Ahí está. Allá, Carlitos, me indican que tienes que encender tu cámara, ¿ya? Tus papis han dicho que tienes que encender tu cámara. En todo momento. Ahí, este... Y traten de no usar la calculadora, ¿ya? Ahí vamos a ver las operaciones. Vas a colocar las operaciones en el jumpboard. Todas las operaciones de multiplicación y división, ¿vale? ¿De acuerdo? Chévere, Carlitos. Chévere. Muy bien. A ver. ¿Dónde estamos? Sí, mira. Nosotros habíamos visto las operaciones de multiplicación y división. Vamos a empezar con la multiplicación. Multiplicación. ¿No? ¿Ya? Eh... De números enteros primero. De números enteros. Números enteros. Por ejemplo, números empezamos con dos cifras. Por ejemplo, 35 por 48. ¿No? Ahí está. Eh... Y el algoritmo que seguimos es este, ¿no? Agarramos el 8, lo multiplicamos por el 5. 8 por 5 es 40. 0 y llevo 4. 3 por 8 es 24. Más 4 es 28. Ahí está. Ya terminamos con la primera cifra. Vamos con la siguiente, que es el 4. Y hacemos lo mismo, ¿no? 4 por 5 es 20, pero corremos una posición, ¿no? Aquí ponemos el 0 de 20 y llevo 2. 3 por 4 es 12. Más 2, 14. Ahí está. Y de ahí sumamos ya sería 0, 8, 2 más 4 es 6 y sería 1680, ¿cierto? Esta mecánica no cambia, así es que yo tengo que multiplicar un número bien grande, ¿no? Por ejemplo, 1246 por 342, ¿no? Ahí está. Estoy multiplicando números de cuatro cifras con de tres cifras. Vamos a operar igual, ¿no? 2 por 6 va a ser 12. Llevo 1. 2 por 4 es 8. Más 1 es 9. 2 por 2 es 4. Ahí está. 2 por 1 es 2. Luego de haber terminado con el 2, empiezo con el 4, ¿cierto? 4 por 6 es 24. Acuérdate que corres una posición. Llevas 2. 4 por 4 es 16. Más 2 es 18. Llevo 1. 4 por 2 es 8. Más 1 es 9. 4 por 1 es 4, ¿cierto? Ahí está. Y después el 3, ¿no? 3 por 6 es 18. Llevo 1. 3 por 4 es 12. Más 1 es 13. Llevo 1. 3 por 2 es 6. Más 1 es 7. Y 3 por 1 es 13. Después colocamos ya esto aquí y sumamos, ¿no? 2. 9 más 4 es 13. Llevo 1. 8 más 8 es 16. Más 4 es 20. 21. Llevo 2. Este 9 más 3 es 12. 14 es 16. Llevo 1. 5 más 7 es 12. Llevo 1. Y 4. ¿Cierto? ¿Está bien? Entonces, esto de aquí es así. Multiplica, por favor. Ahí está. En el Jamboard, ¿ya? Así, para ir calentando, para ir calentando. Así como yo lo hice. 345 por 57. Ahora inténtalo, Carlitos. Ya, ¿cómo es? 5 por 7, ¿cuánto es? A ver, a ver, la tabla del 5. 5. Ya, 35. Muy bien. Después, 4 por 7. ¿Cuánto es 4 por 7? La tabla del 4. 4 por 7. Más 3, 31. Ahí hay, perfecto. Después. 3 por 7, más 3, ¿no? ¿Cuánto es? 3 por 7, 21. Más 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. Y ya. 5 por 7, 35. Llevo 3. 4 por 7, 28. Más 3, 31. Llevo 3. 3 por 7, 29. Más 3, 24. 5 por 5 es 25, llevo 2 5 por 4 es 20, más 2 es 22 llevo 2, 15 más 2 es 17 6, 9 claro, está perfecto está muy bien está excelente ya entonces muy bien multiplicado vamos a multiplicar ahora números que tienen coma decimal ¿cierto? números decimales multiplicación de números decimales vamos a empezar con algo simple por ejemplo 5,64 por 1,3 ahí está ¿no? números que tienen a ver el primero tiene dos decimales el segundo tiene un decimal entonces ¿qué hacemos? ¿no? primero estos números los convertimos a números enteros ¿no? olvidamos la coma más 564 por 13 ¿no? acá también me olvido de la coma y multiplicamos como sabemos ¿no? 3 por 4 es 12 llevo 1 3 por 6 es 18 más 1 es 19 llevo 1 3 por 5 es 15 más 1 es 16 ahí está 1 por 4 es 4 1 por 6 es 6 y 1 por 5 es 5 y empezamos a sumar será 2 9 más 4 13 llevo 1 6 más 6 es 12 más 1 es 13 llevo 1 6 más 1 es 7 ahí está y después colocaremos la cantidad de decimales que hay en cada número mira hay un decimal dos decimales tiene el primero y el segundo tiene un decimal ¿no? en total hay tres decimales tres decimales entonces en el resultado también habrá tres decimales ¿no? 1, 2, 3 eso quiere decir que la coma tendrá que ir justo acá la respuesta será 7,332 décimos centésimos milésimos ¿no? ¿está bien? listo ¿me has entendido Carlitos? ¿sí? ¿me has entendido o no? ya, chévere a ver entonces multiplica por favor a ver 31,4 por 2,4 3 3 ya te lo voy a colocar en el Jamboard ahí te estoy viendo ok 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 en la página 2 en la página 2 Carlitos ¿estamos? ¿estamos good? a ver inténtalo excelente ahí ahí convierto el entero muy bien 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Gracias. 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 Muy bien. ¿Y dónde va la coma decimal? Ahí, ponla, ponla, por ahí. está perfecto está excelente está muy bien muy bien ahí lo coloco acá está, está perfecto 66,882 muy bien ahora vamos a ver qué pasa si es que nos topamos con esto por ejemplo 0,036 por 8,1 digamos, ahorita ya vemos que 0,036 por 8,1 ¿no? ¿qué podemos hacer profesor? ya igualito ¿no? convertirlo a un número entero sin comas esto se convierte en 36 porque no vamos a considerar ni los ceros a la izquierda ni la coma ¿ya? y el 8,1 lo vamos a convertir a 81 lo multiplicamos ¿no? básicamente es eso 1 por 6 es 6 1 por 3 es 3 8 por 6 es 48 llevo 4 3 por 8 es 24 más 4 es 28 el 6 baja 3 más 8 es 11 llevo 1 9 2 y aquí colocaremos cuántos decimales hay ¿cierto? vamos a ver ¿cuántos decimales cuentas Carlitos? 4 entonces al lado ponemos un 0 son 4 claro colocamos un 0 como tú dices ¿no? porque debería ir la coma adelante entonces tenemos que colocar un 0 ahí está ese es el único detalle ¿no? 0,29 16 ¿no? 2,916 y ya está ahí está esa sería la respuesta ¿no? ¿listo? ok a ver intenta tu ya un ejemplo este de aquí 0,054 por y aquí te pongo 0,18 ¿no? ahí a ver me dices ¿cuánto te salió? ahí lo pongo en la página 3 a ver página 3 página 3 si lo puedes ver ¿no? o no? ¿no? o no? Gracias. 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 Creo que ahí cometiste un error en la multiplicación. A ver, revísalo, vuélvelo a ver si encuentra el error. ¿Me encontraste? Claro. Ahora sí pon las comas, la coma decimal. Son cinco, ¿no? Son cinco decimales. A ver, revísalo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí, ¿lo estás borrando? ¿Por qué lo estás borrando? Ya, ¿estás seguro que la coma va ahí? Ahí, ahí. A ver, vamos a verlo, ¿ya? ¿Cuántos decimales ves? Vamos a contar, ¿cuántos decimales ves? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco decimales. Entonces debe haber cinco decimales acá también, ¿no? Uno, dos, tres. Ya lo corrigiste. Ya lo corrigiste. Claro, faltaba un cero más, un cero más. Por favor, un cero más. Muy bien, muy bien. Ahora sí está correcto. Ahora sí está correcto, porque ahora sí está correcto. Está perfecto. Muy bien. Ya está. Ahora, te pregunto, mira, te pregunto. ¿Sabes cuánto es diez al cuadrado? A ver, respóndeme. ¿Cuánto es diez al cuadrado, Carlitos? Cien. 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 Porque diez al cuadrado significa que el diez se va a multiplicar por sí mismo dos veces. La misma cantidad que indica el exponente, ¿no? Cien. Muy bien. Diez al cubo, ¿cuánto es? Cuánto es diez al cubo. Diez al cubo, diez al cubo. Mil, mil. 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 Porque va a ser diez por diez por diez. ¿Cuántas veces? Tres veces. O sea, mil. ¿Cierto? Claro. Si tú te fijas, diez al cuadrado tiene dos ceros, ¿ves? Diez al cubo tiene tres ceros. ¿Está bien? Aplicando esa lógica, diez a la cuatro, ¿cuánto será? Diez mil. Ahí, ahí, ahí. Diez mil. Perfecto. Diez mil. Muy bien. Entonces, ¿para qué recordamos esto? Porque ahora vamos a multiplicar los números decimales por potencias de diez, ¿ya? Mira, fíjate bien, mira, mira, mira aquí. Cinco coma ochenta y uno. Vamos a multiplicarlo por diez al cuadrado. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Escribo el número con los dígitos tal cual. Ahí está. Pero, la coma se va a mover dos posiciones porque el exponente de diez es dos. Y se va a mover dos posiciones a la izquierda. ¿Está bien? No, perdón, perdón. A la derecha. A la derecha. Dos posiciones a la derecha. Entonces, será una posición, dos posiciones. La coma tendrá que ir acá. Entonces, el resultado será quinientos ochenta y uno coma. Y aquí, después de la coma, podemos colocar cero, ¿no? Ahí está. Quinientos ochenta y uno coma cero. O si no, solamente quinientos ochenta y uno. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? ¿Ok? ¿Se entiende? Otro ejemplo, a ver. Se me ocurre cero coma cero 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 treinta y seis por diez al cubo. ¿No? Entonces, la coma, ¿cuántas posiciones va a correr? Tres posiciones. Una. Dos. Cero coma treinta y seis. Ay, perfecto. Claro. Cero coma treinta y seis sería la respuesta. Si lo entiendes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cero coma cero cero cincuenta y uno cuatro dos por diez a la cuatro. Listo. A ver, inténtalo y dime cuánto te sale. ¿Ya? Ahí lo coloco en la parte. Cincuenta y uno cuarenta y dos avos. Cincuenta y uno cuarenta y dos avos o cincuenta y uno coma cuarenta y dos. Coma cuarenta y dos. Ya, vamos a ver. La posición de la coma va cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Está perfecto. Está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Así podemos multiplicar por potencias de diez, ¿no? Diez al cuadrado, diez al cubo. Diez elevado a cualquier potencia. Muy bien. Veamos ahora. No, acá está. Recordando un poco la multiplicación de fracciones. ¿Cierto? Multiplicación de fracciones. Mira, fíjate, empezamos con números enteros, ¿no? Ahora números decimales, ¿no? Con potencias de diez. Ahora vamos a hablar de multiplicación de fracciones, ¿ya? ¿Cómo multiplicamos las fracciones, no? Por ejemplo, dos tercios por cinco séptimos. Los de arriba se multiplica con los de arriba y los de abajo con los dos. Dos por cinco es diez y tres por siete es veintiuno. Ahí está. Diez veintiunavos. Ahí sería así. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. A ver, multiplica estas fracciones y me dices cuánto te sale, ¿ya, Carlitos? Está en la página cuatro. Ahí está. Ahí está. A ver, en la página cuatro, Carlitos. Doscientos, trescientos, trescientos sesenta por ochenta y uno, veintiunavos, ¿no? ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Vamos a verlo. A ver. Pero no lo hubieras borrado lo que habías puesto. Para darnos cuenta de dónde ha salido de lo medio, ¿no? Listo. Pero vamos a ver, a ver aquí. Lo que podemos hacer es simplificar, ¿no? Un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo. Ahí está. Mitad 1, mitad 18, novena 1, novena 9, novena 1, novena 2. Arriba es 1 y abajo es 2. Está perfecto. Ahí está. Está muy bien, ¿no? Listo. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Ya. Espera, a ver... Espera, a ver... Con ejercicios ya aplicativos, ¿no? Con ejercicios ya aplicativos, ¿no? Primer problema, Carlitos. Ahí... Quiero ver cómo lo resuelves. Voy a poner mi hoja también. A ver... A ver... A ver... que es un... triple, ¿qué significa? Cuánto tiene Luis. Y luego la pregunta es... ¿Cuántos suman sus edades? Primero 3 por 3 Claro Entonces Aquí multiplicamos por 3 Claro 15 por 3 ¿Esa es la edad de quién? De Luis, perfecto A ver, calcula cuánto tiene Luis Claro ¿Estás seguro? A ver, a ver, a ver La suma de nuestras edades Dice, tienes que sumar las edades De Alberto y Luis Perfecto Está perfecto Sale 60 Muy bien Sale 60, ¿no? Alberto A de Alberto En vez de Alberto Voy a poner A nomás A tiene 15 Luis tiene el triple De Alberto Que es 45 Y juntos Será lo mismo Que A más L Que es 15 más 45 Y eso es 60 Ahí está Muy bien, muy bien Listo Cecilia se va de compras Está en la página 6 El problema Cecilia se va de compras Y gasta el triple De lo que gastó Paco Más 10 soles Y gastó el triple De lo que gastó Paco Más 10 soles Si Paco gastó 20 soles ¿Cuánto gastó Cecilia? A ver, interprétalo Cecilia se va de compras Y gasta el triple De lo que gasta Paco Más 10 soles ¿Cuánto gastó Gracias. 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 Mira. Así lo voy a colocar. Mira. Cecilia. Cecilia. Lo que gasta Cecilia es igual al triple. Al triple. O sea, vas a multiplicar por tres. Y este de aquí es lo que gastó Paco. Paco, ¿no? Ahí está. Más diez soles. Pero acá te dicen Paco gastó veinte soles, ¿no? Entonces aquí. ¿Dónde? Aquí va veinte, ¿ves? Aquí va veinte. Solamente tenemos que entender el problema nada más. Tres por veinte más diez es lo que gastó Cecilia, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Me entendiste, Carlitos? A ver, confirmame. Sí. Sí. Chévere, chévere, chévere. Entonces, ¿cuánto gastó Cecilia? Es que si es. Palabra. un día y sí 70, ¿no? claro 70 sería la respuesta ¿cuánto va a estar Cecilia? 70 3 por 20 es 60 más 10 es 70 está muy bien listo, a ver, vamos a ver el otro a ver, te dice un sargento quiere formar a sus soldados en 5 filas de 6 soldados cada una ya, quiero que que hagas esa representación gráfica ¿ya? ¿está bien? en tu Jamboard ubica 5 filas de 6 soldados en cada una de las filas ¿cómo lo dibujarías? cada soldado imagínate que es como un punto ¿no? ahí está las filas son así ordenamientos horizontales fila 1 fila 2 fila 3 y aquí vamos poniéndose los soldaditos ¿no? ¿está bien? y si te dicen 5 filas de 6 soldados ¿cuántos soldados habrían ahí? a ver, realiza la representación Carlitos 5 filas de 6 soldados en cada fila 5 filas de 6 soldados 5 filas de cada fila de 6 soldados ¿no? y si te dicen 5 filas de 6 soldados y si te dicen 5 filas de 6 soldados ¿no? y si te dicen 5 filas de 6 soldados a ver 3, 6 3, 6 ya ahí hay 2 2 filas ¿no? pero faltan son 5 5 filas 3 5 6 6 2 9 1 Gracias. Gracias. Ya, ¿cuántos hay en total? ¿Cuántos soldados hay ahí en ese ordenamiento? Veinticinco. Veinticinco. ¿Seguro? Veinticinco. Cuenta bien, a ver, cuéntanos bien. Veinticinco. 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 No hay veinticinco. Vamos a ver, mira. Tú has hecho este dibujo, ¿verdad? Dice, son cinco filas de seis soldados. Aquí vamos a poner fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Ahí están. Cada uno va con seis, ¿no? Aquí hay seis. Ah, ya. Te han faltado. Pues son seis soldados. Son seis soldados en cada fila, ¿no? ¿Cierto? Te faltó ahí un soldado para cada fila. ¿Me entiendes? ¿Así lo hiciste o lo hiciste del costadito? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí te faltó uno más, ¿no? Creo que te faltaron en todas uno más, ¿no? Porque eran seis soldados en cada una de ellas. ¿Sí? Listo. Seis. Tres, seis. Ahí está. Entonces, para saber el total de soldados, que hay un ordenamiento así, son cinco filas y cada fila tiene seis soldados. Será cinco por seis, o sea, treinta. ¿Está bien? Será treinta. Entonces, debimos ordenarlo más o menos así, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Esta que sea la fila uno. Ahí están seis soldados. Fila dos. También seis soldados. Fila tres. Serán seis soldados. Fila cuatro. Seis soldados. Fila cinco. Seis soldados. ¿Está bien? Ahí están seis soldados, ¿no? Ahora te dice, mira, pero observamos que faltan cuatro soldados para que esté completo eso. Ah, ya faltan cuatro. Entonces, tendré que borrar cuatro bolitas. Listo. Entonces, en realidad, ¿cuántos soldados hay? A ver, te pregunto. A ver, ¿cuántos soldados hay? Veintiséis. 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 Muy bien. Veintiséis. Está perfecto. Entonces, hay veintiséis soldados. Listo. Ahora, vamos a seguir. ¿Qué me dice? Mira. Ahora. Entonces, los forma en cuatro filas de cinco. ¿Cuántos le sobran ahora? ¿No? En cuatro filas de cinco alumnitos. De cinco soldados, perdón. Estos veintiséis. Ahora los va a formar en cuatro filas de cinco. Entonces, va a haber fila uno. Fila dos. Fila tres. Fila cuatro. Cada fila tendrá cinco. Ahí está. La pregunta es, ¿cuántos le sobran? A ver. Respóndeme esa pregunta, Carlito. Hay veintiséis soldados. Pero ahora van a estar formados en cuatro filas de cinco cada uno. ¿Cuántos sobran? Seis. Seis. A ver, vamos a ver. Cinco por cuatro. Será el total, ¿no? Que van a estar ordenados. Veinte. Pero si yo tengo veintiséis, lo que sobran serán veintiséis menos veinte. Seis. Claro. Ahí está. Seis soldados. Seis soldados. Está muy bien. ¿Qué tal? ¿Lo entendiste? Sí. Más o menos. Sí. ¿Está bien? Sí, lo entendí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, esta de acá, vamos a verlo. Mira. Olinda y Liliana tienen juntas cuatrocientos cincuenta y dos soles. Si lo que tiene Olinda es cinco veces lo que tiene Liliana, ¿cuánto tiene Liliana? A ver, ¿cómo resolverías ese ejercicio? Voy a poner el problema ocho, ¿ya? En la página ocho, por favor. Inténtalo. Inténtalo, Carlitos. A ver, quiero verlo. ¿Cómo lo planteas? Gracias. 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 ¿No lo sabes? Ok. Vamos a verlo. Mira, mira, mira. Así lo vamos a plantear, ¿ya? Olinda y Liliana tienen juntas 452. Mira. Aquí vamos a dibujar a Olinda, ¿ya? Ahí está Olinda. Y Liliana la vamos a dibujar acá. Está a Liliana. ¿Está bien? Liliana, ¿no? ¿Está bien? Juntas tienen 452. ¿Sí? ¿Me entiendes? Si lo que tiene Olinda es 5 veces lo que tiene Liliana, Ja. Lo que tiene Olinda, ella, es 5 veces lo que tiene Liliana. Acá lo voy a copiar, mira. Entonces, mira, Olinda, acá lo pongo, mira. Olinda tiene 5 veces lo que tiene Liliana, ¿ves? Pero tú sabes que esto, más lo que tiene Liliana, ¿cuánto me debe salir? 452, ¿cierto? Entonces, esto es como decir 5 manzanas, más una manzana, ¿no? Porque es 5 veces lo que tiene Liliana, más lo que tiene Liliana, será ¿cuántas veces lo que tiene Liliana? 452 sería. Claro, pero eso es, mira, 5 veces lo que tiene Liliana, más una vez, serán 6 veces. Claro, porque 5 más 1 es 6. ¿Me entiendes? Entonces, 6 veces lo que tiene Liliana es 452. Este 6 lo mando a dividir. Entonces, lo que tiene Liliana será 452 entre 6, ¿no? ¿Cuánto es 452 entre 6? A ver, divídelo, 452 entre 6. ¿Cuánto es 452 entre 6? A ver... Pues weg. Pero esto pum... Vamos. Vamos a... Me sale no muy impar, o sea, no, no importa, no importa si se le impar. Me sale 75.3 con un sombrerito. Vamos a ver, ya, 6 por 7, 42, sobra 3 y va a sobrar 2. ¿No? Aquí será 5 por 6, 30 y sobra 2. ¿No? 75 y sobra 2. Ahora, si queremos seguir dividiendo, tendré que poner una coma y agregar un 0, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase de división. Y 20 entre 6 será 3, ¿no? 3 por 6, 18 y sobra 2. Otra vez agrego un 0, 20 entre 6 será 3. Y esto será 18 y sobra 2 y así va a seguir siendo 3, 3, 3 varias veces, ¿no? Y eso es 75.3 casquito. Eso es lo que tiene Liliana, ¿no? Ok, muy bien. Problema interesante. Vamos a ver uno. A ver, este de aquí ya. Inténtalo, por favor. Este de aquí, inténtalo. Te dice, un negociante compra 160 sacos de papa. Si cada saco pesa 60 kilos, ¿cuántos kilos compro en total? ¿Qué harías? ¿Qué operación harías? 160 entre 60. Ajá, son 160 sacos y cada saco pesa 60, ¿no? ¿Cuántos kilos compro en total? Si tú divides 160 entre 60, ¿qué te va a salir? ¿Cuánto te va a salir? Imagínate, ¿no? Yo tengo un saco y tengo un saco y ese saco tiene 60 kilos. Ese es cuando tengo un saco. ¿Qué pasa si tengo dos sacos? Otro más, ¿no? ¿Cuántos kilos ya tendría? 80. ¿Por qué 80? Si ese es más grande, ¿no? 120 tendría. 120, claro, 120 kilogramos. Eso es con dos saquitos nomás, ¿ah? Imagínate que yo voy a tener ahora tres sacos. ¿Cuánto yo tendré? Aquí tengo tres sacos. ¿Cuántos? 180, como son tres sacos, 60 por 3, ¿no? Y entonces, ¿cuánto es en total con los 160 sacos? ¿Cuántos kilos tienes? A ver, cálculalo. ¿Cómo, cómo? Quiero que calcules la cantidad de kilos que hay en total en los 160 sacos, ¿no? Cada saco es de 60 kilos. Acuérdate, pues, ¿no? Mira, si son dos sacos, cada saco pesa 60, entonces has hecho 60 más 60, ¿sí o no? Pero 60 más 60 es 2 por 60, ¿no? Porque son dos veces 60, porque son dos sacos. Si son tres sacos, sería 60 más 60 más 60, ¿no? Son tres sacos. Pero esto de aquí se puede representar como tres veces 60, ¿no? Porque son tres, tres, 60 se repite tres veces, ¿me entiendes? Ajá. Pero ahora, ¿cuántas veces vas a repetir el 60? Dos veces, porque tres veces ya se pasa. ¿Cómo que ya se pasa? No, pero tú no tienes dos sacos, pues, mira, este es dos sacos, tres sacos. ¿Cuántos sacos tienes? ¿160 sacos? O sea, que vas a sumar 60 más 60 más 60 más 60, ¿cuántas veces? 160 veces, ¿no? Así que no se divide, se multiplica. La operación que tenías que hacer es multiplicar. 60 por 160. Eso es para calcular la cantidad de masa total. ¿No lo entiendes? ¿Y a cuánto es 60 por 160? A ver, cálculalo. A ver. 9.600. Saco. 9.600. Ajá. 9.600 kilogramos, ¿no? 9.600 kilogramos. Eso es lo que hay en, ¿cuántos kilogramos compró en total? 9.600 kilogramos. Muy bien, vamos a ver el otro, a ver. A ver. A ver, acá dice, el papá de Junior gana mil soles mensuales y gasta 590 soles. ¿Cuánto ahorrará en un año? ¿Cómo harías eso? La pregunta es, mira, en un mes, lo que gana es mil soles. Gana mil, pero gasta 590. Te pregunto, ¿cuánto ahorra? El ahorro es la diferencia entre lo que gana menos lo que gasta. ¿Cuánto será el ahorro? A ver. Por mes, ese mes. 410. Muy bien, 410 ahorra en un mes. Pero te están pidiendo, ¿cuánto ahorrará en un año? ¿Cuál sería tu respuesta? Por 12. Claro, 410 por 12 para ver el ahorro en un año. Claro, son 12 meses, ¿no? ¿Cuánto sale? 4.920. 4.920. Eso es lo que ahorra, ¿no? Muy bien, perfecto. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. A ver acá. Tengo 50 soles y quiero dar de propina 8 soles a cada uno de mis 7 sobrinos. ¿Cuánto dinero me hace falta? A ver, calcula, intenta calcular eso. Tiene 50 soles. Lo voy a poner en la página 10 para que lo veas, ¿ya? Ya. Tengo 50 soles y quiero dar de propina 8 soles a cada uno de mis 7 sobrinos. ¿Cuánto dinero me hace falta? Ya. A ver. Tiene 50 soles. Quiere dar 8 soles de propina a cada uno de sus 7 hijos. O sea, menos 8, pero, ese 8 lo multiplicamos por 7, que son 7 niños. Ajá. Sería 56. Ajá. Pero... Entonces, si quiere darle 8 soles a cada uno de sus niños y... 56 soles en total, le faltaría 6 soles más, porque esa es la cantidad que le tiene que dar a sus hijos. Claro, claro que sí. Lo que tiene que dar, como tú me dices, es 8 soles por 7 niños, o sea, 56. Pero tengo solamente 50, entonces lo que me falta será 56 menos 50, que es 6 soles me falta, ¿no? Está muy bien, está perfecto. Bien pensado. Acá está. A ver. En cada piso de un edificio de 8 pisos hay 7 lámparas. ¿Cuántas lámparas habrá hasta la mitad del edificio? A ver. ¿Cómo harías eso? Ponme en otra página. A ver. Ya. Tan, 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 tan. Ya, en la página 10, ¿ya? Ahí está. Ya veis. Tiene 8 pisos en total. En cada uno de esos pisos, por ejemplo, voy a dibujar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cada uno de esos 8 pisos tiene 7 lámparas. Cada uno de los 8 pisos. Ya. Entonces, nos dice, ¿cuántas lámparas habrá hasta la mitad del edificio? Primero, ese 8, hay que sacarle su mitad, porque nos dice, ¿cuántas lámparas habrá hasta la mitad del edificio? Sacarle su mitad de 8. La mitad de 8 es 4. Así que, cada uno de esos 4 pisos hay 7 lámparas. Entonces, sería 4 por 7, porque hay 7 lámparas en cada uno de esos 4 pisos. Entonces, 4 por 7 es 28. Entonces, habría 28 lámparas en cada piso. Está perfecto. Esa es la respuesta y ese es el desarrollo. Está muy bien. Está excelente, está muy bien. Bien pensado, ¿eh? A ver. Este de aquí es interesante. Interesante. Ahí está. ¿Cuántos minutos hay en dos días y medio? ¿Cómo harías eso? ¿Cuántos minutos hay en dos días y medio? ¿Estoy poniendo el jumpboard para hacerlo? Claro, claro. Ahí está. Yeah. A ver. Primero. En un día, hay 24 horas. Ajá. En una hora, hay 60 minutos. Ajá. Entonces, si esos 60 minutos lo multiplicamos por 24 horas. A ver. Pero, estas 24 horas lo multiplicamos por 2. Porque hay, en esas horas, dos días. Sería 48. Sería 48. Así que, 48 por 60 minutos caen en una hora. Ya. Ya. Eso hay que multiplicarlo. Ya. 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 Eso hay que multiplicarlo. Sería la cantidad de minutos, ¿no? En dos días. Ajá. Ya. Claro. A ver. Y a ver. Este. Sería. 2.880. Ya. Pero eso no es todo. Y nos dice, y medio. Ya. Como un día tiene 24 horas, entre dos, porque es medio día, son 12 horas. Entonces, en 12 horas, ¿cuántos minutos habrá? Ajá. Recordamos que en una hora hay, eh, 60 minutos. Ajá. Ya. Entonces, esos 60 minutos, hay que multiplicarlos por 12, que es un medio día. Ajá. Ya. Sería 720. Y ahora esos 720, hay que ponerlos aquí, en el resultado que nos dio dos días. Entonces, hay que sumarlo. Y así nos dará la cantidad. Muy bien. No, no. No, 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 no. ¿Qué nos daría? 3.600 3.600 Entonces en dos días y medio hay 3.600 minutos Está perfecto, bien pensado, está bien pensado, excelente 3.600 minutos, está muy bien, 60 minutos, aquí es por dos días 48 horas, esto es minutos Y entonces aquí es mediodía Y son 12 horas Y cada hora tiene 60 minutos Entonces es 720 minutos Y luego lo sumaste Para calcular el total, ¿no? Está excelente Muy bien, muy bien, muy bien A ver, dice Ulises compra 432 casacas a 27 soles cada una Y 210 polos a 12 soles cada uno ¿Cuánto dinero gastó en la compra? A ver, ese cálculo, ¿cómo lo haríamos? Ahí lo pongo en la página 11, ¿ya? ¿Cómo sería? Ulises compra 432 casacas a 27 soles cada una Y 210 polos a 12 soles cada una, ¿no? ¿Cuánto saldría? Ya Compró 432 casacas Y cada una de esas casacas valió 27 soles Entonces, ¿qué haremos para saber cuántos soles gastó en 432 casacas? Bueno, lo vamos a multiplicar Sería por 27 Entonces El resultado que no salga Lo vamos A tener que sumar con el otro resultado de los bonos Ya Pero en este caso Sale 11,664 Entonces, ahora vamos a calcular Lo de los polos Ya 210 polos Por 12 Igual que el otro Solo que en diferente multiplicación Un poco más Ajá Ajá Entonces Entonces El resultado de las casacas Lo sumamos Lo sumamos Lo sumamos Con el resultado que nos dio de los polos Ajá Y así Y así obtenemos el total Claro Perfecto Está muy bien Bien pensado A ver, cálculalo A ver A ver Gracias. Sale entonces en total 14,184 14,184 Claro 14,000 A ver, mira Vamos a chequear la multiplicación Si está correcta ya Vamos a ver 432 por 27 2 por 7, 14 Llevo 1 3 por 7, 21 Más 1, 22 Aquí es 22, ¿ah? Llevo 2 4 por 7, 28 Más 2, 30 Sale 3,024 ¿Por qué te salió 11,664? No entiendo A ver acá No, eso es 3,024 Este es por 7 Y ahora vamos a multiplicar Y ahora vamos a multiplicar por 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 Ahí está Sería 4, 6, 6, 11 11, 20 Ahí está Tú ya le pusiste la respuesta ya de frente ¿No? Pero no estás usando la calculadora, ¿no, Carlitos? No, no 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 Ya, muy bien 11,664 Ya y aquí es 210 por 12 2 por 0, 0 2 por 1, 2 2 por 2, 4 y aquí sería 210 aquí sería 2, 5, 2, 0 ¿no? ¿está bien? y sumando será está perfecto 14184 muy bien esa es la respuesta muy bien listo Carlitos entonces si me has entendido ¿tienes todo lo que hemos practicado? ¿tienes alguna pregunta? no, ninguna pregunta muy bien Carlitos ahí nos vamos a quedar entonces ¿ya? entonces nos vemos la próxima clase Carlitos te cuidas chao profesor chao Carlitos la próxima Gracias. 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 Gracias.